Digo, por ejemplo, a mí el ser como tan raro, digo, ser virgo, ¿no?, a fin de cuentas, como tener que tener siempre muy planeadas las cosas y me estreso mucho cuando no salen como yo quiero y me ha causado problemas incluso en lo interpersonal, por ejemplo, digo, para sacar mis traumas, por ejemplo, una discusión que tenía con mi última, con mi novia, con mi última exnovia, era que ella decía como que no hay que planar tanto las cosas porque no salen, ¿no?, uno se hace escenarios imaginarios en su cabeza y ¿cuántas veces realmente salen así, no?, pero yo sé, yo como que siempre pienso tener las cosas así, muy tal cual, con mis amigos, por ejemplo, también, yo soy de esas personas que si no te avisan con día de anticipación que van a salir o algo, y tú lo has visto, o sea, tú has visto que cuando me dicen ese mismo día, pues la neta digo, no, ¿sabes qué?, no, 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 y a veces ni siquiera es porque no pueda o tenga otra cosa que hacer, y no porque, no sé, algo me causa como cierta incomodidad y no me permite como ser tan espontáneo. Bueno, claramente yo sería un muy mal estando, pero sería un muy mal lo que sea que tenga que improvisar, incluso creo que soy un mal podcastero, ¿no?, porque, bueno, no sé tú qué tantos podcasts consumes, pero creo que la mayoría sí son un poco corte espontáneo, y yo, pues, soy mucho de hacer mis guiones, tener toda la harina que voy a seguir, entonces, no sé, es muy curioso. Si yo tuviera, este, digamos que yo soy la que tiene el podcast y te aviso uno o dos días antes, oye, este, porfa, ¿quieres grabar o algo así? ¿Qué fue lo que hice contigo? Sí, o sea, está bien, porque, bueno, no sé, en lo personal, a mí me gusta cuando de la nada salen como cosas así de, de imprevisto. Digo, antes me causaba mucho conflicto también, y yo hacía lo mismo de, mmm, me invitaron y tengo tiempo libre, pero es que me acaban de invitar, y como que me causa conflicto el hecho de que no lo tenía planeado, pero no sé, como que eventualmente, este, lo empecé a hacer y ya no me pude detener. Bueno, y eso también es un problema, porque a veces sí tienes que negar salidas o tienes que negar, este, planes para concretar otras cosas que tenías que hacer, pero al orden, pal desorden, como dicen, este, no sé, ¿tú lo habrías hecho? ¿tú habrías, este, aceptado grabar? O sea, si hubiera, por ejemplo, si tú tuvieras el podcast y me dijeras, oye, este, vamos a grabar, eh, probablemente hubiera aceptado, ¿no? Porque, bueno, cuestiones de relación, de tiempo, se puede, aparte como que todo tras una pantalla siempre es un poquito más fácil. Pero, de hecho, o sea, a mí me causa mucha incomodidad cuando invito a alguien, por ejemplo, decirle de un día para otro. O sea, siento como que se va a poner en mi lugar y me va a decir que no o le va a costar. No sé, es muy raro, o sea, te juro que yo, todo lo que hago, sea con este podcast, sea con el de la universidad, sea con cualquier otra cosa, o sea, de verdad, tengo como mucho tiempo de anticipación, o sea, de que semanas incluso a veces, ¿no? O sea, con mucho tiempo voy anticipando lo que hago. Y es curioso porque entonces cuando las cosas se me juntan, me da un estrés, dice que me deja calvo, porque ustedes no saben, pero yo por eso uso sombrero porque me estoy quedando calvo del estrés. Este, y sí está muy feo porque, de verdad, o sea, cuando las cosas se me vienen, no sé, como que todas las cuestiones de tiempo soy muy payasito, ¿sabes? ¿Sabes? Incluso cuando yo cito a alguien a una hora y llega cinco minutos tarde, es como, o sea, no se lo reprocho ni nada, porque tampoco soy tan culero, pero si es como por dentro digo, güey, o sea, ¿para qué me dices una hora si vas a llegar cinco minutos después? O sea, yo soy, y todos están en la escuela, o sea, soy de que si la clase es a las nueve, yo llego a 8.55 y siento que ya llegué tarde. Y yo esperaría lo mismo de las demás personas, obviamente con el tiempo, pero es que tú no tienes por qué esperar eso de las otras personas, que si tú tienes una noción de puntualidad que no tiende hacia la anticipación. Pero, respondo a tu pregunta, probablemente te hubiera dicho que no. De verdad, probablemente te hubiera dicho que no. Está bien, está bien, digo, yo no creo que haya problema, yo también lo entiendo, o sea, también entiendo que a veces soy una persona que improvisa mucho los planes, así que como que no me aguito si me dicen que no, pero sí. Y también mencionabas esto de sobre las personas tienden a consolarse con, ¿no? Pues este, era el destino o así. Tiene que pasar así, ¿no? ¿Por qué yo habría de mover los planes divinos? Sí, tú nunca te has dicho eso, dices que no te consuelan, pero ¿de alguna forma no te ayuda a justificarte? Pues a veces como para seguir y no clavarte tanto las cosas, siento que sí sirve, pero me cansa mucho, o sea, digo, no tengo una postura respecto al destino, pero si me preguntaran yo diría que no, que no hay que hacerle caso al destino, uno tiene que chingarle y hacerle como pueda para transformar su maldita y mísera realidad. Porque sí, no puedo estar atendido a ver qué va a pasar, o sea, necesito estar como muy comprometido con qué quiero que pase.